Bueno, mi nombre es Juan Pablo Castañeda, soy economista ecológico, soy director de un instituto de investigación en Guatemala que se llama Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad Rafael Landívar. La Universidad Rafael Landívar es parte de una asociación de universidades jesuitas a nivel latinoamericano y estamos muy interesados en temas de economía, ambiente, sociedad, y esa fue la razón por la que me invitaron a participar en este evento. El evento es muy interesante, es muy importante para Mendoza por lo que he visto y por lo que he discutido con muchos colegas en términos de darle un valor al agua. Ese valor es importante para revelar muchas de las cosas que aporta la sociedad del agua que no están internalizadas en los precios y de alguna forma este es un esfuerzo que está haciendo la institucionalidad mendocina para revelar esa información tan importante para el pueblo de Mendoza y para que de alguna forma digamos se tenga información que permita a las personas tomar mejores decisiones en cuanto al uso de los recursos hídricos. En mi caso particular, yo soy especialista en temas de contabilidad económica y ambiental y este es un modelo que permite de alguna forma organizar información económica ambiental para ver cuáles son las contribuciones que tiene el medio ambiente y la naturaleza a la economía y cuál es el impacto de la economía en la naturaleza. De esta forma se puede llegar a un formato que nos permite evaluar de forma genérica cuáles son estos impactos, tiene la posibilidad de asignarle valores monetarios y valores físicos y generar diferentes indicadores para la toma de decisiones en la política pública.